Me cansé del torpellino y busqué un respiro Recorrí los mismos sitios y ya no fue lo mismo No sé si he crecido mucho, he vuelto a ser niño Contra el olvido lucho, así me siento más vivo Me cansé del torpellino y busqué un respiro Recorrí los mismos sitios y ya no fue lo mismo No sé si he crecido mucho, he vuelto a ser niño Contra el olvido lucho, así me siento más vivo Y es que quiero dejar ahí, digno de escuchar Como un consejo sencillo de alguien que quiera ayudar Realmente sin afán de hacerte cambiar Solamente aportar para verte mejorar Porque sé cómo se siente la soledad Vacilar con veinte y sentirte aún más mal Que estando solamente contigo en un lugar Frío y deprimente pero que te entiende más Bajo las palmeras, ahí en la parcela Esperando un milagro de esos que nunca llegan Bajo las palmeras, ahí en la parcela Esperando un milagro de esos que nunca llegan De esos que nunca llegan De esos que nunca llegan Ya no salgo tanto y es que ya no me interesa Salir cuando hay algo más importante en la pieza Que comparto con ella Avanzando juntos, acercándonos a la meta Ya no salgo tanto y es que ya no me interesa Salir cuando hay algo más importante en la pieza Que comparto con ella Avanzando juntos, acercándonos a la meta Me cansé del torbellino y busqué un respiro Recorrí los mismos sitios y ya no fue lo mismo No sé si he crecido mucho o he vuelto a ser niño Contra el olvido lucho así me siento más vivo Me cansé del torbellino y busqué un respiro Recorrí los mismos sitios y ya no fue lo mismo No sé si he crecido mucho o he vuelto a ser niño Contra el olvido lucho así me siento más vivo 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 Así me siento más Así me siento más vivo Así me siento más vivo Así me siento más vivo